Hola colegas, ¿cómo están? Bienvenidos aquí nuevamente en la sección Hablemos de Política, porque hablar de política no es una cosa fácil. Agradecemos el poder de su atención y estamos el día de hoy para informarles. Vamos a decir el día de hoy cuál es la posición política y la estrategia política que estableció Juan Guaidó en referente a la situación de las elecciones en el país de Venezuela. La posición que va a asumir y la que él declaró que va a asumir es la de decir que Nicolás Maduro no tendrá unas elecciones libres debido a dos o tres situaciones que está manifestando o que él manifestó cuando se subió a la plenaria en Miami. Y él nos dice que la situación de las elecciones en el país de Venezuela no serán libres porque Nicolás Maduro no tiene la voluntad y no tiene el interés político de que así sea. Y nos está diciendo entre dientes que Nicolás Maduro va a manipular las urnas y que esto va a generar que él vuelva a ganar la presidencia de Venezuela. Otra nota importante que él nos dice cuando se sube a esta tribuna es que Nicolás Maduro no pretende que haya unas elecciones libres y que va a convocar solo a la votación de algunos venezolanos que están lógicamente a favor de Nicolás Maduro. Y finalmente Juan nos indica que no habrá unas elecciones libres en Venezuela porque los venezolanos están desde ya hace mucho tiempo en constante represión por el presidente Nicolás Maduro donde los venezolanos ya están cansados, tienen hambre, tienen una serie de traumas sociales. ¿Por qué? Porque si recordamos estimada audiencia ya son muchos días donde los ciudadanos venezolanos pues no han tenido la capacidad de gozar de días agradables, de días de bienestar y entonces Guaidó se refiere a este punto donde los venezolanos al estar traumatizados porque se han visto violentados en diferentes dimensiones de su vida pues no van a poder elegir a un presidente que no sea Nicolás Maduro. Hasta aquí finalizo esta nota estimada audiencia invitándolos a reflexionar sobre esta gran noticia que generará impacto en América Latina. Hasta luego estimada audiencia recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, dejarnos sus comentarios porque recuerden que lo más importante es que la política la hacemos todos. Hasta luego.